Amigos, ahora sí, partida más seria esta, el escorpión que viene ganando, lo robaron hoy A mano armada Ganó, le hicieron un robo a mano armada, con saludos para vos Pero quedó documentado Esa partida la ganó el escorpión Gran partida va a ser esta ¿A quién le mandamos salud? A Jason Reed, a Jason Reed ya muerto ¿Para quién? Para Jason Reed, que no apareció más Para Nicolás de Lanús Y él le manda salud Yo le mando a Pablo Redondo No, le mando a usted, bueno, no se meta entonces Defienda a su fan, Pablo Se juega, se juega Vos viejo, sos idiota vos Tonto de gen, abre con la mano Gran partida va a ser esta, Juanfundo ¿Vos decís gran partida, viejo? Por lo menos nos gritan acá Si podés poner Mirá que viene el valor Bueno, muy bien, muy bien Por la... No entregues nada Sabemos que el escorpión es muy ladino Mirá, que despacito Te saca los caballos Mirá Eso se va Inmediatamente mont Carraspería poquito Desarrollo, escorpión ¿Y eso para qué? Buah Tendrá un plan Supongo yo Tendrá un plan Empezar una partida De marico esta Buah Pero... Pero no te dejas a nada ¿Y esa jugada? Esa pedra de tiempo Con ese alfil ahí No iba a preguntar El caballo ese de mierda No iba a hacer nada ¿Te gusta para el tiempo a la gente? ¡Pola, pola, 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 pola! Buah, acá... ¿Qué se me da? ¡Estoy viniendo! ¡Polate! Buah, ilegal ¿Se come el propio caballo o vos? Legal ¿Ilegal, ilegal, ilegal? ¿Comiste tu caballo? Apretó el reloj, mirá Apretó el reloj Se come su propia pieza Pero... 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 Se nos vale, escorpión Se nos vale, escorpión Se nos vale, escorpión Con una nueva ilegal Ganó pola con una nueva ilegal Pero... ¡Qué bárbaro esto! ¡Puma, puma! Casi sin despeinarse Sí, 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 sí